Y tenemos ahora otro invitado, y él es Fernando Espuelas de Café Espuelas. Bienvenido de nuevo, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muy bien. ¿Y tú? Yo estoy súper contenta de que se acerca el día de un seminario diferente, pero es importante y vital que las personas sepan exactamente de qué se trata, porque estamos regalando boletos, estamos promocionando de que en este evento la gente puede utilizar el poder de su mente para lograr cosas aparentemente imposibles. Pero hay otras cosas más que tenemos que saber, porque son varias horas de seminario. Cuéntanos un poquito más. Bueno, una de las cosas que vamos a tratar es cómo el miedo de cada persona los previene a llegar a sus metas. Y todos sentimos miedo, eso es totalmente normal. El tema no es que no vamos a sentir miedo, sino que qué hacemos con ese miedo, cómo podemos utilizar esa energía en forma positiva para lograr nuestras metas, lo que sea. O sea que sería ilógico decir que vas a quitarle o vas a ayudar a las personas a que no tengan miedo. Eso es ilógico. Claro, porque es parte de la defensa del organismo, o sea, es algo que tenemos de nuestras raíces de animales. El tema es que todos, inclusive los grandes héroes, sienten miedo. Es qué hacen cuando sienten miedo. Te doy un ejemplo. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando invadieron Europa los soldados estadounidenses, había un grupo de soldados que tenía que estallar con bombas todo el alambre que habían puesto los alemanes sobre las playas. Y tenían que correr rápidamente, le estaban tirando a los alemanes con ametralladoras, y su trabajo era meterse por debajo del alambre y poner una bomba, ojalá escaparse y hacerlo estallar. ¿Cuál era el miedo más grande que tenían ellos? No lograrlo. No lograrlo. Y entonces, ¿cuál era el plan de ellos? Si la bomba no estallaba, se iban a tirar ellos mismos sobre el alambre para no fracasarle a sus compañeros. Wow. Estaban llenos de miedo, pero su miedo más grande era fracasar a sus compañeros. Entonces, eso es algo que todos podemos utilizar. ¿La enseñanza? Exacto. Todos podemos superar ese tipo de miedo o utilizarlo en forma positiva sin obviamente tener que ir a la guerra para comprobarlo. Por supuesto. Y también otra cosa que se recomienda mucho es estar preparado. Eso es como tú sabes. Es todo, ¿no? O sea, oportunidad y preparación se conectan en una forma directa. Y puede haber muchas oportunidades en la vida, pero si no estás listo con tu preparación, esa oportunidad va a pasar. Así que no te pierdas este seminario. Ya es este domingo en el Alex Theater de la ciudad de Glendale, 216 North Bram Boulevard. El teléfono, por si quieres comprar boletos o si los necesitas urgentemente, se están agotando, me imagino, ¿verdad? Sí. 818-243-2539 o también en tu página. Espuelas.com. Espuelas.com. Más fácil, no puede existir. Y es este domingo a partir de... A la una de la tarde. De una a cuatro. Así que lleven por ahí discretamente un wrap saludable, un sanduichito de grano germinado. O una frutita con almendras, un bocadillo y su botellita de agua. Discretamente y no dejes su basura ahí para que... Así es. ...le podamos volver a usar ese lugar. Gracias, Fernando. ¿Algo más que quieras aclarar? No, muchas gracias, Luz María. Y ojalá te pueda ver el domingo también. Si Dios quiere, vamos a hacer todo lo posible. Así que tú también compra tus boletos en espuelas.com o en el 818-243-2539.